Toda la rehabilitación de la Casa Museo Salvador de Admirón, que tenía más de 25 años que no se le hacía una intervención a fondo. Se movieron las partes de la pintura, se le hizo el resane de manera integral a los muros y una nueva museografía. Ahora, quiero destacar que esta museografía es con el apoyo de la Dirección de Centro Histórico y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.